con el objetivo de sancionar a quien realice, imparta, aplique, obligue o también financie cualquier tipo de tratamiento, terapia, servicio o práctica que obstaculice, también restrinja, impida, menoscabe, anule o suprima la orientación sexual, identidad o expresión de género de una persona. Bueno, pues es que el grupo parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, presentó una iniciativa de reforma al Código Penal y a la Ley de Salud Pública en el Estado de Guanajuato. En este tema, en su exposición de motivos, el diputado Gerardo Fernández González del Partido Verde precisó que las personas de la diversidad sexual, en la mayoría de los casos, son agredidas física y psicológicamente en espacios públicos y privados o excluidas en varias facetas de su vida, como el hogar, la escuela, el trabajo, entre otros. Sin embargo, dijo que pues ha llegado a los extremos de no tolerar dichas preferencias o referencias sexuales, sometiéndolos a burla o también intimidaciones, negándoles un tratamiento médico apropiado, expulsarlos de sus hogares, ingresarlos por la fuerza en instituciones psiquiátricas, obligarlos a casarse, embarazarse o pues también atracando su reputación. Fernández González apuntó que se plantea considerar como delito las terapias de conversación sexual, también sancionándolas con prisión, multa e inhabilitación. Se propone imponer de uno a tres años de prisión, de circunstancia o también 250 días de multa y la inhabilitación en su ejercicio profesional por el mismo tiempo. Pues una iniciativa del Partido Verde que fue presentada y que habrá de ser analizada, discutida por las diferentes fracciones parlamentarias. Y bueno, pues vamos a ver qué es lo que sucede con este planteamiento que hace el Partido Verde, ahí en la Cámara de Diputados.